Bueno, pues gracias por abrirnos vuestros hogares, por permitirnos estar una noche más en vuestra casa y llevarnos los sabios consejos del doctor Rodríguez García Carrión sobre medicina. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Manuel, y buenas noches a todas aquellas personas de Canal Sierra de Cádiz que tienen la diferencia de estar con nosotros estos minutos. Como siempre decimos, gracias a ti por dejarnos entrar en tu casa y la hospitalidad con que nos atiende. Estamos hablando, porque el cómic es el tema, como ya hemos hablado varias veces, afortunadamente parece que la cosa está bajando, estamos llegando a unos niveles más o menos razonables para tener una vida más o menos normal dentro de la normalidad, porque es como creo que es así, y lo que nos queda todavía, porque aquí nos ha vencido el virus, ni mucho menos. Estamos combatiendo, nos venciéndolo, si me equivoco me corrigen, Antonio. Y hay preguntas que nos hacen y nos gustaría trasladarte a la tipa que como médico nos responda. Las personas mayores de 70 años que tienen diabetes y que tienen la atención harta o están tomando cintrón o algún otro anticoagulante, ¿pueden tener relaciones al ponerse la vacuna contra el COVID? Vale. Bueno, vamos a ir dando otra vez, como siempre, en nuestras gafas, decir que nada, que es un placer, es un placer, pero aquí hay que ponerse las mascarillas, aunque no nos veamos las caras, pero las circunstancias mandan. Respecto a las personas que ya tienen una cierta edad, por ejemplo mayores de 70 años, 70, 80, 90, lo que sea, se están poniendo algún medicamento, están tomando, por ejemplo, cintrón o otro anticoagulante, o son diabéticos, hipertensos, o padecen de riñón, de corazón. Si se pusieran la vacuna, ¿tienen más peligro que otras personas de tener efectos secundarios? Pues al revés. Estas personas están muy indicadas a ponerse la vacuna, más que nadie, porque si además de su propia enfermedad que ya conllevan, es decir, de su diabetes, de su problema de riñón, de problema de corazón, encima, adquieren el virus, pues tienen muchas papeletas de tener graves complicaciones. Así que en estas personas está muy indicada. Y respecto a los efectos secundarios, pues decir que las contraindicaciones, ya le hemos visto que solamente si tienen alguna enfermedad que sea alérgico a alguno de los componentes de la vacuna, con posibilidad de tener una reacción grave, porque en otras vacunas han dado reacción, entonces ahí puede estar contraindicada. Pero si no, todas estas enfermedades son indicación para que se la pongan. Y respecto a los efectos secundarios, no son diferentes de los demás. Pueden tener molestia en el lugar de la inyección, alguna rojez, un poco de dolor, puede que le dé algunas décimas, algún cansancio en general, porque las personas que se están poniendo estas vacunas en mayores de 70 años son la Pfizer, generalmente, y también la de... AstraZeneca, ¿no? Bueno, ahí... ¿La de Onson? No, 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 la de Moderna. ¿Moderna? La de Moderna. Y entonces, pues, los efectos secundarios no son muy llamativos. Algo más llamativo son los de AstraZeneca, que se están poniendo ahora en personas menores de 55 años, porque no experiencian los mayores. En docente, en fuerza de seguridad... Exactamente, y se ha dedicado a eso, a menores de 55 años, y además que estén en una primera línea de fuego, como son los docentes y fuerzas de seguridad. Y entonces en estas personas se ha visto que hay una mayor frecuencia de efectos secundarios leves, no graves. Es decir, de cansancio, fiebre, dolor de cabeza, malestar general, es una mayor frecuencia, pero le dura un par de días, y pasa. Es decir, no se han descrito casos graves, ni muertes, ni mucho menos, en ningún tipo de las vacunas. Porque además, entre otras cosas, están muy ensayados. Y los laboratorios lo han ensayado con miles de personas, no con 20, ni 30, ni 40, sino con miles de diferentes razas, con diferentes patologías. Es decir, que está todo muy ensayado, y puede, hombre, que a poner millones y millones y millones, puede que algún caso, pero que hasta ahora se han puesto ya millones y millones, porque ya a la fecha que estamos ya, en marzo, hay ya mucha experiencia mundial, y no hay problema. Es decir, yo me la pondría, si tuviera 90 años y tuviera problemas de corazón, o problemas respiratorios, problemas de hígado, o de riñón, o de coagulación, yo me la pondría. Esto es un consejo que la gente debe, cada uno es libre de todas formas, para hacer lo que quiera, pero vamos, que es bueno, yo entiendo también que sí, pero claro, cada uno tiene su forma de pensar. Bueno, y además, hay otra ventaja, que por ejemplo, en Israel, que es uno de los países donde más avanzada está la vacunación, se ha visto que algunas dudas están desapareciendo respecto a si la persona que está vacunada, que sabemos que no va a contraer la enfermedad, en la mayor parte de los casos, y si la contrae, no es grave, no, no se han descrito, vamos a quitar el teléfono, no se han descrito, no se han descrito ningún problema, pues vemos que estas personas, estas personas vacunadas, transmiten menos, transmiten menos el virus. Hemos visto que estas personas, se está visto en Israel, que son menos contagiosas. Será, porque al estar vacunada, aunque contraigan el virus, se replica menos, se reproduce menos, y aunque lo emitieran, lo emiten menos cantidad. Pero hay otra, también parece ser, que es que sus defensas impiden que el virus, que ellos puedan captar de otra persona, aunque estén vacunados, lo puedan transmitir. Es decir, que la persona vacunada recibe el virus y no sufre la enfermedad, y si la sufre, es muy leve. Pero es que además, tampoco la transmite, y si la transmite, la transmite en muy poca concentración, que no es suficiente para ocasionar casos graves. Es decir, todavía está esto en estudio, faltan más, pero ya en Israel, se han hecho, muchas vacunaciones, y se está viendo estos resultados, que son muy positivos. Porque todavía queda esa duda, es decir, cuando vengan los turistas, que es una de las cosas que, cuando vengan los turistas, que es una de las cosas, que es decir, están vacunados, pero ellos no podrán traer el virus, aunque ellos estén vacunados, pues ya, estas cosas, pues nos ayudan, a quitar vacunación. Me imagino que esto será como cuando, la vacuna de la gripe, te ponen la vacuna de la gripe, pero después de coger gripe, lo que pasa es que siempre va a ser, con una carga, mucho menos vírica, ¿no? Exactamente, tiene menos carga vírica, las complicaciones, son poquísimas, y las defunciones, las muertes, por complicaciones, también son poquísimas, si es que la hubiera, pues esto es igual, así que, 100% no hay nada efectivo en el mundo, ni la penicilina, ni ningún fármaco, pero, el avance ha sido espectacular, ¿no? Y por eso, muchas personas, que eran negacionistas, es decir, que no se querían dar vacunas, entre otras cosas, porque había muchos duros, había una información, que no estaba muy clara, que además, no se había proporcionado una información clara, cuando ya están viendo, que se les proporciona, información con documentación, que se les están viendo, que la realidad, es que la experiencia, ya está demostrando, que las vacunas son buenas, pues estas personas, que eran negacionistas, pues se convencen, y dicen, mira, ahora ya, con estos documentos, sí, antes no, porque yo no veía las cosas claras, y si no las veía claras, no voy a decir que sí, ahora, cuando esas personas, que antes no creían en las vacunas, sino, que esto era una manipulación mundial, están viendo, que ya le están dando pruebas, y dicen, no, no, ahora, con esto, sí, pero antes no, pero ya sí, porque usted me está dando cosas, en las que yo pueda creer. Lo que sí es cierto, que llevamos ya, más de un año, con el tema del COVID, y al principio, si podía haber, más de desinformación, o menos datos, pero ya, estamos mucho más informados, y debemos seguir los consejos, que nos dan, la gente, los expertos, ¿no? Sí, hemos dicho en ocasiones, que de esto, se puede aprender mucho, hay que sacar lo positivo, en todo, en todo, en la asistencia sanitaria, en el destino de los recursos, para la sanidad, y demás, pero también, en la información, señores, que la población, no es tonta, es decir, no somos, que estamos en el limbo, que yo estoy seguro, que si a la población, tú le das información veraz, es decir, verdadera, y clara, y sencilla, sin politicismo, sin buscar, cosas raras, para que no te critiquen, si no, dime usted, con los conocimientos, que hay ahora, con esto, esto, esto y esto, pero muchas veces, se dedica a la política, a los intereses personales, y entonces la gente, ven que hay fraude, que hay cosas raras, y por eso no te creen, yo creo que ese, el negacionismo, muchas veces, está fundamentado, en que no han recibido, información, clara y suficiente, pero que, que esto, yo creo que a partir de ahora, los políticos, los, los, los que tienen que dar información, se van a poner las pilas, y van a ver, que, que se puede hacer las cosas, muy bien, y, y hacerlas correctamente, con muy poco esfuerzo, y que la gente, es receptiva, que la gente, la mayoría, la inmensa mayoría, comprende las cosas, cuando se las explica. Otra pregunta, que nos hacen de la calle, que la gente nos pregunta, como te he comentado, en otras ocasiones, ¿es conveniente, hacerse las pruebas de anticuerpo, antes de ponerse la vacuna, del COVID? No, es si, dice bueno, yo no sé, evidentemente no, ¿no? Bueno, no es que no sea conveniente, tú te la puedes hacer, claro, no es que sea perjudicial, pero que no es necesario, es si, que las recomendaciones, que hay actualmente ahora, dices, bueno, y si yo he pasado el COVID, y no me da ni cuenta, porque yo estuve resfriado, hace cinco meses, y si eso era el COVID, y si me pongo la vacuna, y puede pasar algo, porque claro, yo a lo mejor, ya tengo el virus, y si ahora me la pones, no pasa nada, pero tampoco hace falta que te la ponga, es si, cuando llegue tu turno, yo por ejemplo, yo puedo haber pasado perfectamente el COVID, y no haberme dado cuenta, cualquier dolorcillo de garganta, digo, no, hoy hacía frío, salí por la mañana, me enfría un poco, y si es COVID, bueno, ya está todo el día haciéndome la prueba, ¿no? O ir por una cosa, y por la otra. A mí ya psicológicamente, cualquier cosa, todo sé que si, si yo fuera a decir, que he estado en una reunión, donde he estado en contacto estrecho, con personas, y se le eché, que a lo mejor, yo estuve hace dos días, en un entierro, en una, tomando cerveza, en un almuerzo con mi familia, a ver, pero si no sospechas, entonces, ¿qué significa? Que cuando te llegue la hora, te vacuné, ya está, te lo hayas pasado, no lo has pasado, si lo has pasado, el COVID, lo que está haciendo es, la dosis de recuerdo, y si, pues yo tenía anticuerpo, porque lo pasé a lo menos, sin darme cuenta, y si me lo hago, lo pongo, las dos dosis, no pasa nada, es decir, que no, pasar no va a pasar nada, por ponértela, y si todo el mundo, ahora que es vacunación masiva, se tiene que hacer, los T de anticuerpo, pues esto, no se acaba nunca, porque resulta, no, mire usted, que me toca la vacuna, pero todavía no me ha hecho este de anticuerpo, y no me da, no me da hasta dentro de una semana, pues mire usted, que es que usted no, aquí no podemos, pero en el consultorio, no hay que llamarle cuando usted me diga, esto sería un follón, y como no hay problema, en ponerse la vacuna, lo hayas pasado, o no lo hayas pasado, pues es que cuando te llamen, y te toque el turno, y ya está, no hace falta hacerse, este de anticuerpo, para ver si has pasado la vacuna, porque además sería el caos, es decir, ahora no me puedo hacer, porque todavía no me la han hecho, o mi marido, y yo no, y quien lo paga, esto quien no lo paga, esto es un sueño, que no quiere decir, que no se lo haga si quieren, que nosotros simplemente informamos, que cada uno haga lo que crea conveniente, como si tú quieres hacerte la prueba, del COVID todos los días, y gastarte 100 euros todos los días, ese es tu problema, sin motivo, es que eso es muy aprensivo, bueno, porque gastarte, es que yo quiero saber, si he pasado el COVID, pues hazte la prueba, y a la semana, pues hártelo otra vez, gastarte tu dinerito, bueno, si tú tienes ganas, o tienes dinero, que daño te hace, claro, no sé, daño al bolsello quizás, pero aparte de eso, no, hay otra cuestión, cambiando ya totalmente de tema, cuando hay personas, a las que se les hinchan los pies, tienen hinchazón en los pies, ¿qué se puede hacer, sobre eso, o a qué es debido eso? Eso es frecuente, ahora, sobre todo cuando llega el calor, ahora en primavera, a los cambios de temperatura, o en invierno, cuando está uno al fuego, en la copita, y los pies, se hinchan, y además, se nota fácilmente, porque el zapato no te entra, o las babuchas, o las zapatillas no te entran, y además, hay una cosa curiosa, que si tú, en el tobillo hinchado, tú aprietas con el dedo, o en el tobillo, se te queda el hundilón, cuando normalmente, tú te aprietas, a ratito, se pone la pierna normal, terza, pero cuando tú tienes el pie hinchado, te aprietas el dedo, normalmente, y se te queda el hundilón, hombre, que no te hayas torcido el pie, ni te lo hayas partido, que también se te hincha, estamos hablando, en condiciones, personas que están bien, y se hinchan los pies, la mayoría de las veces, es problema de circulación, normalmente las varices, las venas, sabemos que son las que llevan sangre, desde el resto del cuerpo, hacia el corazón, el corazón, llega al corazón, y el corazón la manda a los pulmones, para que coja así, entonces, una vez que ya se ha distribuido, por las venas, yo tengo las venas aquí, por ejemplo, del antebrazo, pues estas venas vienen al corazón, por eso se llaman venas, bueno, eso es lo que viene, para que no acorde, venas es que vienen hacia el corazón, las arterias son las que salen del corazón, las otras, arterias y venas, pues las venas vienen de los pies hacia arriba, ¿qué ocurre? que si hay varices, las varices consiste en que las venas se dilatan, y además las venas tienen unas valvulitas, unas valvulitas, que hacen que la sangre suba, pero que al bajar, la válvula impide que baje, entonces la sangre siempre va en sentido hacia arriba, ¿no? desde los dedos hacia arriba, pero si esas valvulitas, al estar hinchadas, no cierran bien, la sangre se agolpa, y al agolparse la sangre de los pies, sale el líquido, y se hinchan los pies, sale el líquido como un bucaro, como un botigo, que es que se te da la agüita por los lados, o aquí sale el suero, ¿no? y se te ponen los pies hinchados, esa es la causa, de las causas más frecuentes, pero hay veces también, que la sangre de dificultad suba arriba, porque por ejemplo, la sangre pasa, en gran parte por el hígado, y si el hígado está mal, tiene cirrosis, tiene cualquier problema, comprime, y no deja que la sangre suba, o dificulta, entonces se hincha, el problema también está a veces los riñones, los riñones no eliminan, orina o agua suficiente, porque fallan o eliminan, y se retiene mucho líquido, y entonces se agolpa también en la sangre, y se agolpa también, y se hincha, y otras veces es debido al corazón, el corazón no es capaz, de impulsar, al contrario, si tiene poca fuerza, no suelta la sangre que debiera, y entonces la sangre que llega por las venas, le cuesta trabajar llegar al corazón, y al tratar de trabajar, pues se agolpa las piernas, y se hincha, entonces, las causas de inserción en los pies, son fundamentalmente circulación, las varices, la obesidad, personas obesas, igual, al tener mucha grasa en el vientre, comprime las venas, que van por dentro del vientre, y impide que suba la sangre, porque las venas están cumpliendo entonces, la obesidad, pero sobre todo las varices, problemas de hígado, problemas de riñón, y el corazón, ¿cómo sé yo qué es cada cosa? El riñón, con un análisis, el hígado, con un análisis, sabe si funciona bien, el corazón, te escucha el médico de familia, de cabecera, y luego te hace un electro, y sabe también, y las varices, es muy sencillo, se ven perfectamente, a la mayoría de las veces, se ven las piernas, con las venas hinchaditas, y después, se puede hacer una ecografía, una ecodobler, que se llama, un tipo de ecografía especial, que la pasan por la pierna, y se ve el grado de funcionamiento de las venas, para mejorar, lo mejor, mientras tanto, es, pierna en alto, un taburete, cuando estés sentado, hacer gimnasia, y también, es decir, pilates, y demás, porque fortalece la musculatura, que es la que comprime, las venas de las piernas, de las pantorrillas, y también, cuando estás acostado, pues poner una almohada, o algo, en la cabecera, en los pies de eso, para tenerlo elevado, así que, esas son fundamentales, pero fundamentalmente, y al médico, pero el médico, rápidamente, lo va a decir, varices, hígado, riñón, corazón, y obesidad, que son las causas fundamentales. Y como tú bien, haces y dices, dar paseo, en la mayoría de las posibilidades. Andar, subir escaleras, hombre, ¿por qué? Porque fortalece la musculatura, de los muslos, de los pies, que actúan como, haciendo un masaje, y haciendo, que la sangre, vaya para arriba, no va para abajo, porque las válvulas lo impiden. Ahora, si las válvulas no cierran bien, pues, se acumulan, pero ya se lo dice el médico, a veces hay que operar, si es de varices, a veces hay que operar. Según ya, la opinión médica, tiene que decir que... El ejercicio, levantar las piernas, y evitar la sal, porque la sal, que tiene mucho líquido también, y hace que se acumule agua, dentro de las vienas. Otro tema que también, nos preguntan, los telespectadores, es que cuando se tiene neumonía, se produce neumonía, si eso produce fiebre. Generalmente, la pulmonía, bueno, todos sabemos que la pulmonía, o neumonía, que es lo mismo, consiste en que los pulmones, se llenan de líquido, o de pus, puede ser suero, o puede ser pus, por la irritación que hay por los microbios. Generalmente va con fiebre. Cuando es infeccioso, por un virus, o una bacteria, se produce fiebre elevada. Pero hay personas que no. Por ejemplo, las personas, los ancianos, hay veces que no. Bueno, y también la neumonía, suele dar con dolor descortado, un dolor, con una punzada, como si fuera un puñón, un dolor aquí, y fiebre, y tose, a lo mejor las pestilaciones verdosas, y pestilación, y dolor aquí descortado, neumonía. Pero hay veces que no. Sobre todo las personas mayores, muchas veces, y en los diabéticos, en los diabéticos, los nervios que recogen la sensación de dolor, están como, envejecidos. Es como un cable de la corriente eléctrica de cobre, que está mozo, que ya no lleva bien la corriente. Y dice, uy, este cable está ya que no llega. No. No. Pues los nervios, las personas mayores, los diabéticos, a veces ya están como deteriorados, están estropeados, y no recogen la sensación de dolor. Y entonces no te duele. A lo mejor tiene algo de tos, y lo que tiene una neumonía, y no tiene fiebre, porque también la reacción, la fiebre, que es un mecanismo de defensa, de nuestro cuerpo, de que algo funciona más, y las personas mayores también, ahí tienen poca fiebre. Entonces, no tiene dolor ni fiebre, y no te despeza que hay neumonía. Y puede tener una neumonía sin fiebre, y con poco dolor. Y entonces, muchas veces, lo que notan es, aturdimiento, que te conozco sueño, y es porque, como tiene neumonía, no llega el oxígeno suficiente a la sangre, porque está ocupada por pus, o por líquidos, y no tiene oxígeno, entonces, ante una persona mayor, que está ando bien, lleva un tiempo así, a dormir, a estar agado, y dice, oye, pero hace dos días estaba bien, puede hacer eso, o puede hacer un fallo cardíaco, que el corazón ha tenido un infarto, bombea poco, no tiene dolor, porque ya le fallan los nervios, y sin embargo, estaba bien, y lleva dos días como medio dormilada, oye, en dos días se ha puesto, a veces ha sido un infarto, que no lo ha matado, pero que lo ha dejado con el corazón, que funciona mal, y puede decir, una neumonía y un infarto, puede ser algunas cosas, pero fíjate tú, una cosa, a la otra, es desfenoitar a una persona, de pronto, no que lleva ya tres años así, sino, que un día o dos, vea papá regular, y para finalizar Antonio, eso puede llevar también, a un encharcamiento de los pulmones, ¿encharcamiento de eso? y que es exactamente el encharcamiento, porque a la gente le quede claro, sí, cuando, y a veces la olla, oye, ojo, y la olla, eso le va a morir, el pitido, el pitido, el pitido, es corazón, tiene como función, le llega la sangre, y una bomba, se estruja, y sale la sangre, y reparte el oxígeno, y los alimentos, por el resto del cuerpo, y entonces, el corazón, hay veces, que no tiene fuerza, por un infarto, por lo que sea, por la vejez, por la edad, y entonces, que ocurre, que el corazón, no empuja, y la sangre que llega, de los pulmones, cargada de oxígeno, no puede entrar dentro del corazón, no entra dentro del corazón, y entonces, al quedar almacenados los pulmones, va soltando líquido, y es como la neumonía, se va llenando el pulmón de líquido, de suero, y a veces escupe o algo, y suelta como una saliva, como si fuera suero de la sangre, como aguosa, y es que está encharcado, es decir, los pulmones están llenados de líquido, como si estuviera, o como si estuviera metido en una piscina, y hubiera tragado agua, por lo mismo, pero no se ha tragado agua, en una piscina, pero es la sangre, que como está, que no le llega a mi corazón, va echando líquido, como la echación de las piernas, que se le llena de líquido, pues va, y el pulmón es como una esponja, y los boquetitos de la esponja, se le llenan de líquido, y ya, no le entra al sino, se ahoga, y encima empieza a, el líquido este, cada vez que eso, la burbuja, hace la olla, que a algunos le llaman, y dice, malo, cuando está la olla, es que ya, al no respirar, se muere, se muere en agua, bueno Antonio, como siempre decimos, entre visión, el tiempo manda, hemos acabado, ya por hoy el programa, el 33 semanas, en pantalla, esperemos que sean muchas más, y como siempre, darte las gracias, por tu sabio consejo, y nos despedimos de ti, hasta un próximo programa, pues como siempre, ha sido un placer, estar con todas las personas, que tienen, la diferencia, que está con nosotros, en, ganar sierra, y nada, hasta la próxima semana, y que lo pasen muy bien, hasta la próxima semana, mascarilla y mascarilla, mascarilla y precaución, ¡Gracias! ¡Gracias!